¡Suscríbete al canal! ¿Cómo fue el partido? ¿Cómo fue el campeonato en todos los casos? ¿Cómo sentís a Boca en volei hoy, en volei femenino? Bueno, el campeonato fue un campeonato un poco cambiante, nos tocó jugar por momentos muy bien, por momentos muy mal y nada, irregular, porque nos costaba mantener el ritmo y el nivel, pero bueno, pudimos contarnos campeonas, así que creo que el cierre es súper positivo, contenta. Porque siempre que jugamos tenemos un solo objetivo que es salir campeonas y lo pudimos lograr una vez más. Octava vez, ¿no?, que Boca se consagra campeón de la Liga Argentina Femenina de Vole. No te escuché, perdón. Octava vez que Boca se consagra campeón de la Liga Femenina de Vole. ¿En cuántas participaste ya? Yo estoy de seis años en el club, ya participé de cuatro y hubo dos que se cortaron por COVID. Así que participé a las últimas seis, solamente que hubo dos que no las terminamos de jugar. Buen promedio, buen promedio. Bien, bien. Yo estuve viendo algunos de los partidos, la verdad que la fuerza que le ponen es increíble, la garra con la que juega el equipo y la fuerza para dar vuelta a situaciones engorrosas es llamativa. Estuve viendo parte de los partidos con San Lorenzo y es para pararse y aplaudir, ¿eh? Yo creo que nos caracteriza un poco eso, que en los momentos difíciles sabemos jugar y no vamos para atrás. Y creo que también hay una diferencia con algunos equipos, no con todos, pero bueno, tenemos experiencia en la cancha, como en el caso de Chuco o Sar, que también ayuda porque capaz cuando las más jóvenes no podemos cerrar puntos o quizás la pelota pesa un poco más. Tenemos jugadoras de experiencias como ella, que por ejemplo hizo el último punto en la final, que cuando la pelota pesa un poco más, ellas están capacitadas y también les gusta jugar esos momentos. Entonces creo que la combinación de la juventud y un poco la experiencia hace que podamos revertir partidos como en las finales o que quizás no nos pesen tanto los partidos importantes. Es cuando mejor desarrollamos nuestro juego. Mi ídolo personal es la Chuco o Sar, porque además estoy del lado Chuco o Sar de la vida, coincido en muchísimas más cosas que en su extraordinaria capacidad para jugar al volei y su garra dentro de los partidos. Ahora, vos cada vez te has ido asentando más, vos venís de Tucumán, contanos cómo empezó esto del volei en tu vida. No, arranqué a los siete años, seis, acá en Tucumán, jugué más o menos hasta los quince, dieciséis, y después me fui a La Plata, que jugué dos años, y este ya es mi sexto año de club. Arranqué chiquita, mis papás jugaban al volei, así que fueron un poco los que me metieron en el deporte, mi mamá, toda la familia deportista, así que nada, de una vez que arranqué, no paré, y es el día de hoy que sigo haciéndolo. Vos sabés que para nosotros es un doble placer, porque nosotros defendemos, este es un programa anti-machirulo, defendemos a fútbol femenino, a todas las disciplinas femeninas, y en particular que nos dan esta alegría. Así que para nosotros, charlar contigo María es un doble placer, por el hecho de que hayan salido campeonas, pero la verdad que aunque no hayan salido campeonas, acá ha estado Chuco también varias veces, y, cargado de lo pequeño que es este programa, de promover todos los deportes femeninos, particularmente el volei, el fútbol, sabemos que estás en Tucumán, sabemos que nos dijiste que tenías este ratito, y te lo queremos agradecer, este rato que estuviste con nosotros, porque para nosotros es muy importante poder promocionar la actividad de ustedes. No, bueno, agradecerle a ustedes, para nosotros es súper importante que se promocione, que nos escuche, que cada vez se fomente más el deporte, para nosotros es un placer, también que comunicarnos con ustedes, que siempre son los que nos hacen el aguante, y están ahí al pie del cañón con el equipo, así que nada, agradecerle a ustedes por el rato, si es de Tucumán, pero bueno, nada, siempre hay ratitos para devolverle a todos los que están siempre al pie del cañón con nosotros. Ahí tenemos nosotros un mensajito de una oyente, Juli, dice, una genia María, aguanten las pibas en el deporte. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande y gracias. No, gracias a vos, a vos, a ustedes. Acaba de estar María Paz Corbalán, que... Aña Lachuchi Corbalán. Bueno, quiero aclarar, además, que el Tuco Ayona, y el Turco y el Aziris, pobres, es Tuco, Tuco, Tuco. El Tuco Ayona, el técnico del equipo de voleibol femenino de Boca, que estuvo con nosotros un par de veces, se le van las jugadoras, cambia el equipo, pero siempre logra rearmar un equipo competitivo, un equipo que va al frente, con mucha garra, e inclusive con mucha capacidad para cambiar y modificar y solucionar errores. Es realmente notable y creo que también hay que hacer una mención al Tuco Ayona, que ha hecho una carrera excepcional, sin duda, en el voleibol de Boca.